La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este canal de YouTube y de Radio Natividad. Hoy celebramos en nuestra iglesia la dedicación a la Basílica de Letrán. Y meditamos el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Este Evangelio en el que recordamos nosotros cuando Jesús sube al templo y se presenta en aquel lugar cuando estaban todos los mercaderes y había todo aquel caos en el cual Jesús manifiesta su celo por la casa del Señor. El templo para cualquier religión tiene un significado importantísimo porque es la presencia, es la realidad del cielo, de Dios aquí presente en la tierra. Y Jesús sacude este templo, sacude la fe de quienes están presentes en aquel lugar. ¿Qué representa para nosotros el templo, para los seres humanos, para los hombres? ¿Cómo nosotros reflejamos el templo? Pues es aquella imagen que nosotros tenemos de Dios. Los hombres reflejan del templo la imagen que tiene de Dios. Si nosotros vemos a Dios como un Dios de justicia, un Dios vengador, pues el hombre es un hombre que se impone y por tanto el templo se figura como un tribunal más bien de justicia. Mientras que si nosotros vemos a Dios como un Dios benévolo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, el hombre se presenta como un hombre humilde. Y por tanto el templo es un lugar de encuentro, es un lugar de comunión. Hagamos de nuestros templos, hagamos de nuestra iglesia ese lugar de encuentro con nuestro Dios. Hagamos, reflejemos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades verdaderamente que Dios está presente allí en nuestra vida. Que nosotros creemos en un Dios de misericordia y solamente de esta manera podremos atraer a muchas personas hacia Dios. El reflejo del templo es el reflejo de la imagen que nosotros tenemos de Dios. Así que vamos a vivir la experiencia de Dios, transmitámosla al verdadero Dios en nuestros templos, en nuestras capillas, en nuestras iglesias y más aún con nuestras vidas. Que el Señor Todopoderoso derrame abundantes bendiciones sobre ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.